¿Cómo están todos? Como les habíamos anunciado, esta tarde parisina y mañana peruana vamos a tener un conversatorio sobre el problema, el gran problema de actualidad que es el COVID-19, que lamentablemente ataca bastante fuerte al Perú y en concreto lo que nos interesa es el tema de Selva Central. Está con nosotros el padre Alfonso Tapia, que es uno de los iniciadores de la propuesta de conseguir que se pueda tener una planta de oxígeno en San Chamayo. Padre, le agradezco por su presencia, agradezco también la presencia de Papo Chávez, es un conocido empresario del sector turístico y está con nosotros también el doctor Luis Inga. Entonces, entre los cuatro vamos a hacer las preguntas y vamos a tratar de entender mejor esta buena iniciativa que surge del vicariato apostólico de San Ramón y que tengo entendido, padre, es un esfuerzo en conjunto con los otros vicariatos. Me parece que Jaúja y Huancayo también forman parte de un proyecto un poco más amplio. Buenos días, padre. Buenos días, muy bien. Hablamos un poquito con la presentación, vemos gráficamente las cosas y después ya pasamos a las preguntas y lo que sea. He querido empezar con esta diapositiva que es del 29 de enero al 10 de julio. Son datos relativos, no son absolutos, o sea, es por millón de habitantes. Entonces, el número de muertos por millón de habitantes, el país que tiene más muertos es el Perú. ¿Qué nos está demostrando esto? Pues una cosa muy clara que todos sabíamos, pero que como que nadie quería reconocer. El sistema de salud es un auténtico desastre. El que tiene dinero paga una clínica, paga un seguro y sale adelante. El que no tiene dinero en muchas ocasiones se muere de asco porque no tiene dinero. Ahora en concreto son muchos los que están muriendo por falta de oxígeno. Entonces, un poquito este es nuestro entorno. No es nuestra primera intención porque está lejos de nuestras posibilidades, pero sí de alguna manera queremos a través de la campaña de oxígeno fortalecer también, no tanto el sistema de salud completo que está, repito, fuera de nuestras posibilidades, pero sí intentar reforzar los dos hospitales regionales de selva central, Salud y Minza. Los dos hospitales regionales comprenden tres provincias, las tres provincias de selva central, Chanchamayo, Satipo y Osapamba. Estamos hablando de casi medio millón de personas. Para medio millón de personas tenemos cinco camas UCI. El hospital de salud tenía tres camas UCI y poco a poco se las fueron llevando a Huancayo porque supuestamente aquí no se utilizaban. Así que si tienen llanta de repuesto, tengan cuidado, no se la lleven a Huancayo porque no la utilizan. Así de absurdos son los razonamientos. Lo cierto es que ahora la mayor parte de los casos de salud en UCI son personas transferidas de salud. Entonces, vuelvo un poquito en este contexto. Esto no me deja avanzar ahora. Se nos fueron acercando distintas personas a las parroquias, a unas y a otras, pidiendo que como iglesia pudiésemos hacer algo. En principio nos quisimos quitar el problema de selva porque sé que es bastante complejo, pero al final, bueno, no hubo más que aceptarlo y echarnos al agua. En primer lugar, solo queríamos comprar oxígeno porque suponíamos que la planta es muy complicada y está fuera de nuestras posibilidades. Hicimos, nos empezamos a organizar el 2 de julio. El 11 hicimos una radio Tom. Ya antes habíamos hecho una conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, el doctor Gassas Gicha, el director del hospital, nos dio estos datos. Más o menos el consumo diario de 40 balones y los gastos que se necesitan hasta fin de año. La cantidad de metros cúbicos y el dinero. El problema es este dato que tenemos aquí. El 17 de agosto termina el contrato del Muncha con la planta para que salen de la Oroya. Y no se sabe si va a continuar. En principio se suponería que sí. Si van a seguir los precios igual o los van a subir. Entonces lo que queríamos es para esa fecha tener ya la planta para que no se cruce una cosa con la otra. Después nos dimos con la sorpresa de que nuestra plata no valía para nada porque no hay oxígeno. La planta de la Oroya no tiene capacidad para las necesidades que se han producido ahora. Que los médicos nos decían básicamente se ha multiplicado por 6 o por 7 la demanda de los valores de oxígeno. Entonces no hay valores suficientes para prestar, ni siquiera para comprar en la zona. Y tampoco hay oxígeno para recargar. Ahí entonces ya nos lanzamos a la piscina para una planta de oxígeno. Dimos cuatro cotizaciones. La una recién llegó ayer, con lo cual ya la descartamos. Las otras dos, después de investigar en internet qué tipo de empresas eran, no ofrecían ninguna garantía. Y además eran de exportación. Quiere decir que estarían llegando acá en octubre, cuando lo más gordo de esto está previsto que esté pasando. Encontramos la posibilidad de la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y esta es la proforma que ellos nos hicieron llegar. Es una planta de 20 metros cúbicos por hora. Que produce 480, si multiplicamos por 24, 480 metros cúbicos. El balón tiene 10 metros cúbicos, produce 48 valores al día. Entonces cubriría las necesidades que ahora en plena pandemia tiene el hospital. La otra ventaja que nos ofrece la Católica es que lo podemos ir haciendo por partes. Entonces, en primer lugar, ahorita estamos abocados a la planta de oxígeno. Y después ya con un poquito más de calma, el sistema de llenar de valores, que es otro presupuesto aparte. Eso también nos conviene para después, si hay que ampliar camas donde no hay puntos de oxígeno, o sea, el hospital ya tiene su instalación de oxígeno empotrada. Pero en el caso de que hubiese que ampliar o hacer algún tipo de hospital de campaña, con los valores de oxígeno se podría ya atender a algunos pacientes más. Eso sería el sistema de llenar de valores. Nosotros vamos a ver un poquito los precios. Esto es sin GB. La planta es la más grande, porque hay tres. Hay de 5, de 10 y de 20. Es 450.000 soles. El sistema de llenado de balones, por eso he puesto el asterisco, se puede acoplar después. Y el transporte nos piden 4.000 soles. El transporte lo ha asumido el ejército del Perú. Tenemos aquí el batallón de ingeniería y ellos tienen sus camioncitos. Ellos se han comprometido a cargarlo en la católica, traerlo y descargarlo aquí. Eso, bueno, sería un ahorrito más. Incluye todo. Se comprometen con el mantenimiento, los repuestos, porque el problema, por ejemplo, Atlas Copco es una empresa suiza de garantía. Pero es como si a ustedes yo les regalo un Mercedes. En cuanto tengan que empezar a pagar repuestos, van a decir, mejor me voy a ir a la auto y otra que les sale más barato el mantenimiento. Entonces, es otra de las ventajas que nos permite la católica asegurar la continuidad. El hospital ya ha solicitado al gobierno regional, la red de salud, mejor dicho. Y el gobierno regional, conversé con él el otro día y me dijo que sí, que van a hacer todo lo posible para contratar una persona que se encargue de la planta, del mantenimiento rutinario, porque hay que estar cambiando los filtros con bastante frecuencia. Eso es lo que hace más costoso el mantenimiento de la planta, aparte del consumo eléctrico. Ya tenemos el permiso de la Dirección Regional de Salud. Ayer se por fin, la DIGEMIDA aprobó la construcción de las plantas, porque estaban ahí pelea, pelea, que apruebo, que no apruebo. Y por fin, hicieron un DIGEMIDA aprobación extraordinaria. Parece que el Estado recién se está dando cuenta que estamos en emergencia. Y, bueno, estos son los datos del ingeniero, que está al frente del servicio y están trabajando con una empresa. Esto es más o menos el diseño de la planta de oxígeno. La otra ventaja que tiene también es que se puede acoplar otra planta paralela y que trabajen juntas, en caso de que hubiese que ampliar la cobertura. O sea, es una especie de lejo que yo pueda ampliar. A esta de 20 la puedo acoplar una de 10, una de 5, otra de 20, de tal manera que no es un gasto que esté hecho por gusto. Conversamos también con el presidente regional y yo le dije a usted avance con su trámite para la planta de oxígeno para Chanchamay. Digo, el día que la planta llegue, nosotros queremos hacer una donación condicionada. La condición es que cuando la planta del gobierno regional llegue, esa planta la recuperamos nosotros. Y, en primer lugar, la primera opción es instalarla en el Sank, que es el otro hospital regional. Por eso les decía que lo que queremos es reforzar los hospitales regionales para que sean eso, hospitales regionales no en el papel, sino en la práctica. Se está muriendo mucha gente porque no hay camas, no hay espacio, no hay oxígeno. Se los llevan a Lima, a Huancayo, a Guariaca, y todos en el camino, ¡pum!, se quedan. A no ser los que llevan temprano, que todavía no están afectados sus pulmones y pueden pasarlo con un poquito más de garantía. Por eso, como objetivo un poquito más a largo plazo es reforzar que estos dos hospitales regionales sean verdaderamente hospitales regionales. Entonces, en el caso de que se diese eso, se pasaría. Que Salud consigue su propia planta, igualito, se desconecta, como está hecho por peruanos, se les llama, desconectan en un sitio y se puede poner en el hospital de Pichanaki, por ejemplo, que están construyendo un hospital y no tiene considerada planta de oxígeno. Villarica sí está considerada la planta de oxígeno y Satipo y Oxapampa están en la misma cosa. Están haciendo también su campaña para conseguir sus propias plantas de oxígeno y no tener que estar dependiendo de una empresa que produce o no produce, quiere o no quiere. El cálculo, con IRE, la planta son 531.000. El llenado de balones son 306.800. Con el transporte, que en principio se podría descontar, pero bueno, son 841.800. El otro que nos falta es, hay que hacer una infraestructura relativamente sencilla para la planta de oxígeno, para que no esté al intemperie, porque sabemos que en la selva el sol y la lluvia son fuertes. Entonces, hoy a las 10 tenemos una reunión con los ingenieros de la católica para que nos den un poquito más los detalles de esa planta, esa superficie, qué es lo que necesita exactamente. De todas maneras, hay también una propuesta del MESA que vino ya hace tres semanas, por lo menos, y veo que sí reunía las condiciones para instalar una planta de oxígeno. Y pidieron 150 metros cuadrados. Entonces, ese es otro gastito que hay que hacer. El batallón de ingeniería de la Merced, como es de ingeniería, ellos van a subir, digamos, el perfil técnico y la mano de obra. Una vez que nos den los datos, pues ya lo que es el fierro, ladrillo, la cabalina, iremos en principio a perseguir a las ferreterías a ver lo que nos pueden aportar. De todas maneras, ustedes saben mejor que yo, que cuando uno se mete en obras, siempre el presupuesto se te va de las manos. Entonces, nuestra idea es conseguir más para tener un poquito de solitura. Si llegase a sobrar, bendito sea Dios, lo utilizaríamos para lo que son medicinas de UCI, que en varias ocasiones han estado ataleando. Otro tipo de necesidades, pero estamos todo en este rubro del sector de salud y sobre todo en este momento de crisis y de pandemia. Los aportes que se han ido consiguiendo. Al día de ayer, estos son aportes de la sociedad civil, aparte de otro aporte de las empresas y de las municipalidades. Pero decíamos, la gente de a pie, al día de ayer tenemos la Merced casi 70.000, o San Ramón 60.000, PNN 15. Y Picharán, que en un principio empezó a funcionar porque era una red de salud distinta, cuando vieron que no valía para nada, entonces se sumaron a la planta de oxígeno para Chan-Chamay. Entonces, en total tenemos 242.000. Hay que restar unos 2.500 soles de dos veces que de emergencia hemos tenido que ir a Huancayo a comprar un poco de oxígeno porque el hospital no tenía y Praxay tampoco le podía ofrecer. Pero bueno, más o menos hay esa cantidad. Después tenemos de CIMSA 70.000 soles. Municipalidad Provincial de La Merced 100.000. San Ramón, no, perdón, La Merced 70.000. San Ramón 30.000. PNN 100.000. Dito, ahí ya nos dijeron que como solo pueden ser los recursos propios, porque no pueden tomar ese dinero del Estado para otra cosa, y nos dijeron que no tienen. Es un distrito más bien pequeño e impuestos por esta situación no ha pagado prácticamente nadie. Lo que a veces sacan de alquilar la maquinaria y alquilar el polideportivo que tienen, tampoco ha podido hacer nada. Y nos han dicho no tener motivos, pues nada, no pasa nada. Nos falta la respuesta de San Luis de Suaro, que ellos mismos son los que se presentaron a pedir ayuda. Y Picharra que se ha quedado un poco colgado porque el alcalde está enfermo. Pero bueno, estamos esperando también que nos pueda aportar con algo. Y luego hay algunas empresas de la zona que han aportado 55.000, una empresa de energía y Santana. y hay otras que están un poquito ahí las cosas, veremos. Luego hay una asociación de la familia de don Jesús Arias, que son las hermanas y los sobrinos, también han aportado 110.000. O sea, en la actualidad, en el papel, en la cuenta todavía no, en el papel tenemos 700.000 soles. Y esperamos hoy, tenemos reunido a las 10, perfilar ya el contrato, y si es posible firmarlo, hoy ya no vamos a poder hacer todo ese movimiento de dinero. El lunes ya haríamos el ingreso para que empiecen a construir la planta. Nuestra intención era haber firmado el convenio el lunes, este lunes que acaba de pasar. Pero estaban entrampados porque el DIGEMI no aprobaba la planta de la Católica. Por eso digo que parece que para ellos no hay emergencia y no tienen ninguna prisa. Estos son más o menos los datos que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud más. Bueno, en conclusión, padre, se trata de una planta que podría convertirse en una planta itinerante que podría instalarse en un lugar y que se puede mover hacia otros sitios. Es eso, ¿verdad? Sí he comprendido bien. Sí, o sea, nosotros lo hemos dividido en tres fases. La primera sería la que cerramos hoy, que es pagar el 50%, firmar el contrato y empiezan a construir. Es lo que más nos apura. La segunda fase es, nos entrega la planta, pagamos el 100%. Pero ahí no terminamos. Porque si esto ahora lo cortamos, vuelta, se enfría todo. Entonces, de ahí ya pasaríamos a pagar nuevamente el sistema de llenado de balones y que lo instale. Eso, digamos, son las tres etapas que nos hemos propuesto. Ahorita ha aparecido este gasto adicional porque esa infraestructura, en teoría, debería de ponerla en el hospital, la red de salud o la dirección a Julín. Pero sabemos que si ellos van a hacer eso, lo van a hacer en el Bicentenario. Porque hay que empezar con perfil, con estudio, con un laberinto. ¿Cómo solucionamos esto? Para que llegue toda la vez la infraestructura, llegue la planta, la planta se conecta y empieza a funcionar porque estamos contra el tiempo. Claro. No, bueno, mi pregunta iba por otro lado. Es decir, la planta físicamente se va a instalar en la Merced, supongo, y ella va a producir oxígeno y ese oxígeno va a ir, digamos, a los distritos que están participando. Entonces, existiría un flujo de oxígeno permanente. De eso se trata, ¿verdad? Ahora es... Sí. Ahora, durante la pandemia, prácticamente casi todo el oxígeno que produzca la planta lo va a consumir el Hospital Regional Julio César de Marín por la cantidad de oxígeno que necesita. Una vez que esto pase, ya no va a necesitar ni la mitad de ese oxígeno que produzca la planta. Entonces, ya con el sistema alineado de balones, eso se puede distribuir entre los puestos de salud, las postas o los hospitales periféricos que tiene el Hospital de Marín. Como sería San Ramón, Perené, San Luis de Suaro, Vito, más pequeño, pero bueno. Incluso el mismo Pichanaki. O sea, que ahora abastezca para todos no va a alcanzar. Sí va a liberar un poquito el mercado porque los valores que le presta Praxair al Minsa ya no va a necesitar prestárselos. Entonces, puede prestárselos a el Salud o a estos otros hospitales. El problema es que no hay valores suficientes. El cambio de Praxair viene solo dos veces a la semana y claro, antes con 40 valores teníamos un problema entero. Ahora resulta que necesitan 40 valores cada día. Entonces, no tiene la cantidad de valores suficientes para tener valores en la bancada que son los que van echando el oxígeno. Otros valores de repuesto esperando esos de la bancada. Hay varios valores que tienen ocupados con lo cual no pueden mandar valores a la brolla para que los llenen porque no tienen valores suficientes. Y por eso todas las semanas, dos días a la semana es un auténtico calvario porque saben que se les va a acabar el oxígeno y que no va a llegar hasta 24, 30, 36 horas después. Y hay que ver de dónde se pinta el oxígeno. A veces hay una familia de PNM que son agricultores y ellos con su camioneta van a recargar pero claro pierden un día entero porque las colas en la brolla son de 10, 12 a veces hasta un día entero. Y a veces camiones pequeños no quieren recibirlos para recargar el oxígeno. Entonces esos valores que son algo de 70, 80 valores que tienen prestado para exayar ya se distribuían entre estos otros y ya les alivia un poquito más el poder hacer la recarga mayor de oxígeno. en cierto modo va a aliviar, no va a cubrir todas las necesidades eso sería mentirles. Más adelante creo que sí les sobra. Lo más importante es que se puedan salvar vidas creo que ese es el objetivo y no han intentado padre tener acceso a una exoneración del 18% del IGB tomando en cuenta que todos los trabajos se van a realizar en la región una región amazónica que normalmente debería estar exenta de ese impuesto. lo vamos a intentar como iglesia porque como alguien tiene que firmar el convenio entonces lo estamos firmando a nombre del vicariato que sería como la diócesis en esta zona lo que es territorio de misión en lugar de diócesis o arquidiócesis se llama vicariato entonces en este caso el vicariato apostólico de San Ramón es el que hace el contrato con ellos y vamos a tramitar la exoneración de los impuestos porque es un buen pellizco son 120.000 soles entre la planta y el generador es un buen pico pero de todas maneras estamos haciendo el cálculo doble con IGB y sin IGB y nos estamos abocando a lo peor que es que haya que pagar el IGB para no pillar los dedos claro ahora de todas maneras con lo que tenemos nos alcanza de zona para comprar la planta entonces ahora en papel tenemos 677.000 soles hay que como digo algunos ingresos falta concretar y que entren a la cuenta corriente del vicariato pero el compromiso ya está ahí entonces ya con seguridad podemos hacer el contrato con la planta ya sabemos que no nos vamos a pillar los dedos y bueno la respuesta está siendo buena la sociedad civil se agrupa en determinados grupos solitos se acercan a colaborar varias empresas solitas se han acercado o sea les ha pasado a vosotros a colaborar entonces por otro lado nos gratifica esto porque de alguna manera estamos creando identidad como se han echado a iros y como selva central porque el sueño del departamento selva central tiene más de 50 años pero los principales enemigos son los alcaldes cada vez que se reúnen para tratar de este tema todo el mundo quiere jalar agua por su molino y claro en pasco y en huancayo se frotan las manos y se ríen de nosotros entonces esto de alguna manera no era la intención pero se está consiguiendo que la gente reconozca se identifique con su región y decir si nosotros no luchamos por nosotros acá no es convencible entonces en ese sentido también nos reconforta bastante y creo que es positivo tomar conciencia de este proyecto por ejemplo Pichanaque en un principio no quería saber nada de la merced y ahora somos los más entusiastas ayer cuando les avisamos que por fin el Dijemí dio la aprobación a la planta y ya se podía construir lo recibieron con aplausos o sea que de alguna manera creo que va esto agarrando más proyección y más vuelo de lo que en un primer momento pensaba que bueno padre yo pienso que una de las grandes lecciones de esta pandemia a nivel universal es en primer lugar que la solidaridad universal ha sido el primer combustible para resolver todos estos problemas agudos la segunda lección que nos deja también es la gran importancia que tiene contar con unos servicios públicos de calidad los únicos países que han salido adelante son los países que tienen servicios públicos de acceso universal o sea Italia Francia España han pasado por momentos duros pero no no existe esa precariedad al contrario se han dado cuenta que se estaba precarizando el sistema de salud europeo que tradicionalmente es excelente ¿verdad? entonces yo espero que esto sirva también a una gran reflexión no solamente de las autoridades porque lamentablemente creo que las autoridades no están calificadas para este tipo de urgencias yo pienso que más que nada que sirva para que los vecinos para que los ciudadanos se den cuenta de la importancia que es de trabajar juntos ¿no? y de sobre todo de cuidar los servicios públicos eso es eso es importantísimo fíjese o sea cómo es posible que en un país que se vanagloriaba de tener uno de los índices de crecimiento más importantes es uno de los países que peor está llevando esta crisis ¿no? y si no fuera por las por las acciones solidarias las cosas serían mucho más graves yo no sé si Papo o si Luis tienen alguna cada uno dentro de su de su perspectiva si tienen alguna pregunta que hacerle al padre Alfonso no te oigo Luis tienes que activar tu ahora sí ahora sí no que pensé que estaba activado esto padre buenos días buenos días a todos los que están estamos con Rubén y con Papo nada más no ha habido más gente que se unido bueno el tema es que sí pues la epidemia está saliendo de control y sobre todo en zonas que tienen menos recursos como lamentablemente es nuestra zona ¿no? y a pesar que tenemos dos hospitales regionales como bien representado ahí el padre sí pues han desmantelado los hospitales sobre todo el de salud poco a poco con la con la justificación de que no se ha estado usando esa esos materiales o los insumos que tenía de inicio cuando el hospital fue creado ¿no? y es cierto el oxígeno es fundamental en esta patología que justamente la mayoría de gente se muere por problema respiratorio severo y lo que estoy viendo con mucha preocupación por lo menos acá en el Revalía donde trabajo es que la cantidad de gente que 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 ha sido afectada está variando o que está siendo afectada está variando ahora se está dirigiendo más a personas de menor edad tanto así que tenemos pacientes graves ya de 20 a 30 años en un número considerable entonces considerando que la población nuestra y sobre todo en selvas centrales de ese grupo etario pues sí preocupa bastante y además la epidemia pues tiene aparentemente todavía para varios meses de duración las vacunas no sé si van a salir pronto este año aparentemente alguna pero hasta que nos llegue yo creo que es fundamental por lo menos cubrir las necesidades de oxígeno que muy bien han hecho el estudio ya me parece quería felicitarlo al padre que está llevando la iniciativa y lo que quería preguntarle es más bien de qué forma nosotros los que residimos acá por lo menos podríamos además de dar nuestra colaboración económica de qué otra forma podríamos ayudar no sé el padre si es que tiene alguna alguna forma en que podíamos ayudar fuera de la parte económica fuera del apoyo económico como residentes aquí en Lima de repente podríamos ayudarlo de alguna otra forma yo llevo 20 años en la zona y lo que me he dado cuenta es que para los limeños no existimos o sea no saben ni siquiera el porcentaje del territorio de la selva en el Perú no distinguen Loreto de Chanchamayo de Madre de Dios o sea no desconocen completamente todo y empezando por las autoridades o sea para ellos no existimos para ellos somos una sarta de chunchos por aquí votados que sobrevivimos como buenamente podemos pero es vergonzoso o sea estamos en emergencia sanitaria y no hay ningún apoyo porque el principal problema del hospital lo que se ha ido consiguiendo es gracias a amistades nada de de trámite regular entonces han ofrecido un hospital de campaña bueno básicamente son 30 camas pero claro el doctor dice ahí me pone las 30 camas pero si no tengo personal ni para atender las camas que yo ahora tengo entonces tenemos dos hospitales regionales de nombre porque no están dotados no tienen el presupuesto necesario para un hospital regional a veces tiene más presupuesto el hospital de Osa Pampa que el de ¿por qué? porque Osa Pampa tiene amigos en Lima y presionan en Lima y consiguen han llevado respiradores a Lima perdón de Lima a Osa Pampa y a Villarrica han pasado por los análisis han llevado a un hospital provincial y a un hospital distrital y al hospital regional bien gracias porque no saben ni que existimos yo creo entonces la manera que se pueda ser presente en Lima y decir selva central existe es medio millón de personas no son cuatro chunchos botados en la selva que muchas veces mueven por falta de asistencia sanitaria ustedes lo saben también digo yo cuántas personas han muerto desplazados no ahora sino desde yo desde los 20 años que estoy aquí conozco un montón de casos gente que la han llamado de emergencia a Huancayo a Lima llegan a Tarma plom se paró el corazón se paró el riñón cualquier cosa simplemente por la altura se han muerto una mujer con un parto complicado le llevan a la orolla pero si está con la tensión alta ¿cómo la subes a la altura? o sea no tiene ni pies ni cabeza pero nadie se plantea nada muertos todos los años hay un montón en la carretera central más o menos unas 20 veces al año nos quedamos botados 10.000 personas a más de 4.000 metros de altura porque la carretera central en cuanto nieva en cuanto un camión se sale de la carretera nos quedamos todos botados 10.000 personas porque son casi 5 departamentos que pasan por el cuello de botella de Ticlio en Lima ni se enteran o sea no existimos para ellos como mucho en alguna ocasión llevan allí a 4 nativos bien pintados bien disfrazados para que hagan el mono muy bonito los pasan de medio lado y después existen esto no me acuerdo entonces en ese sentido si tienen acceso digamos a autoridades instituciones es decir nosotros existimos cuando yo hice un libro hace unos años del centenario de la historia de la parroquia los 100 años de la parroquia de San Ramón y me di con sorpresa que había muchas más noticias hace 50 años y hace 100 años en la prensa nacional que ahora había un montón de proyectos hasta incluso tren para esta zona ahora no existe nada nada la arroya se sabía que venía del norte para el sur el ministerio de la agricultura se dedicó a la mosca de la fruta que fue un fracaso gastaron un montón de dinero pero de la arroya nadie dijo nada una vez que los cafetales se quedaron así como un palo porque yo los he visto pues salgo a la chacra casi todos los días a la zona rural una vez que se quedaron así recién se plantearon un montón de cosas que han llegado normalmente a la gente que no lo necesitaba porque son los que tienen la facilidad para hacer los trámites el pobre agricultor que vive ahí en la chacra tiene dos cuadritas para sacar adelante a su familia con las justas saben leer y escribir no se entera dónde hay dónde hay que escribirse qué hay que hacer qué no hay que hacer esa gente no existe entonces en la medida que puedan ser presentes o sea decir nosotros estamos aquí y existimos no somos ni mejores ni peores que el resto del Perú somos una región más de las que en el Perú prácticamente no existen más que para las elecciones entonces en ese sentido hacer tomar conciencia cuando yo digo a la prensa mire para medio millón de personas tenemos cinco camas UCI una cama para que es 100.000 personas usted cree que esto es justo usted cree que esto es correcto claro como eso es así solo tiene cinco camas solo hay cinco camas y de hecho han inventado han reinventado han conseguido prácticamente hacer una cama UCI más pero que anima ellos arreglando las cosas pero claro cuando es un poco las cifras así la gente dice efectivamente tenemos un hospital que no vale para nada un montón de pruebas aquí no se pueden hacer diálisis cuánta gente se ha muerto porque tiene que irse a Lima a Huancayo a hacerse su diálisis ahora con quién vivo allí quién me lleva quién me trae al hospital oye si es hospital regional que menos que tener un poco lo que es un hospital normal y corriente su morgue su planta de oxígeno su velorio su sistema de idealización o sea las cosas básicas que un hospital regional debe tener aquí le pusieron el nombre de regional para poner una sigla más pero es un hospital más la única diferencia es que tiene UCI los especialistas no vienen porque no tienen la maquinaria de vida como no tienen la maquinaria de vida los especialistas no vienen como no viene la gente porque no hay especialista es un ciclo vicioso que nos vuelve otra vez a la misma situación de miseria de toda la vida bueno padre yo pienso que sí que evidentemente con el con el COVID se ha se ha puesto aún más en evidencia la precariedad y el desfalco ¿no? porque para nadie es noticia que ya existía ya el todos los hospitales estaban en crisis ¿no? todos los hospitales provinciales y ciudadanos estaban en crisis ahora pues aún más esto evidentemente afecta mucho al sector privado al sector empresarial y cuando me refiero a empresarial el Perú usted sabe que su economía más del 50% se basa en la cuestión de la de la informalidad que no se trata simplemente de hacerle pagar impuestos a un señor que gana 40 soles al día y que no ve reflejado el fruto de sus impuestos o sea existe la gente paga impuestos pero no hay no hay obras no hay educación de calidad no hay acceso a la salud entonces es un poco controversial ¿no? que mucha gente dice hay que formalizar a todo el mundo pero si nadie ve el fruto de sus impuestos es un poco complejo de convencerlos ¿cómo cómo están viviendo ustedes esto y de qué manera el sector turístico papo está están dispuestos a apoyar esta cruzada ¿qué es lo que qué es lo que quisieran preguntar qué es lo que quisieran aportar ustedes buenos días padre el padre ha hecho una exposición muy correcta muy realista es de la situación de los hospitales y de los tipo camasuzi del polvo siempre lo hemos jodido al de la prensa no podemos esperar que un hospital de referencia aparte de la provincia de Zapampa y parte de la provincia esta pandemia es el 15 de marzo y eso que solo tenemos nueve camas para COVID en el julio de Marini no tenemos nada no se te oye bien papo se ha ido el audio si se va el audio de repente tienes que pegarte más ahora si ahora lo que nosotros como sector privado tuvimos el más se ha vuelto el audio ahora ahora si ahora ya la bloquee este sector turismo está muy complicado nosotros lo que hemos tratado de hacer es convocar al grupo de turismo al sector a los hoteles a los restaurantes para que aporten creo que había un grupo importante caído hacia su nación como gremio no lo hemos podido hacer porque era un poco difícil juntarlos en este momento todos los hoteles se encuentran cerrados todas las agencias de viajes cerradas parte de los restaurantes digo parte porque hay restaurantes que han abierto algunos en contra de la cuarentena que están tratando de sobrevivir transporte orientadores turísticos puntos turísticos todos estamos cerrados yo creo que después de esto hemos aumentado un mes más vamos por quinto mes y probablemente un sexto mes porque la pandemia va a disparar y va a ser crisis este mes y para recuperarnos vamos a tener que usar parte de de septiembre vamos a tener que tener un nuevo grupo de empresarios turísticos pero que están ahora no creo que existan yo solo quería hacer una consulta al padre era si tenemos sobre el papel 700 mil soles la ampliación para el equipo de llenado de balones con eso estaría cubierto padre o faltaría eso nos faltaría todavía casi 50 mil soles nos faltaría descontando algunos gastos que tenemos y de todas maneras por más que estemos detrás de las ferreterías que nos donen seguro que hay que hacer algún gasto eso es así pero digamos para el sistema ahí no tenemos todavía ni aun en el caso de que consiguésemos la aceleración de impuestos no tendríamos todavía ok eso es sin considerar el IGB ¿no padre? o sea son 50 mil soles que estarían faltantes considerando que nos exoneran el IGB ¿no? claro considerando que nos ahorremos el IGB aunque ahorremos siempre hay tasas y cosas que hay que pagar de todas maneras pero bueno si conseguimos eso es un buen pico entonces yo ayer ya les mandé la ficha del vicariato para que tengan los datos él lo mismo no puede firmar porque estaba con COVID en el hospital de arte pero el apoderado ante la SUNAT sí está y está en Lima entonces él puede firmar y vamos a intentar lo que pasa es que en principio los datos que estamos dando son los peores esto es lo que necesitaríamos ¿que conseguimos el otro? perfecto porque necesidades vamos a tener ya digo que en alguna ocasión vos habíamos hecho amistad con el hospital y hay un diálogo fluido con ellos en algún momento se han encontrado que en UCI no tenían las medicinas que necesitaban y el doctor Guasasquiche no sé qué amigos tiene Lima y consiguió una donación aún así hubo que buscar un camión porque la donación no puede venir de Lima acá tiene que pasar por Huancayo entonces ellos mandan a Huancayo pero nosotros tenemos que ir a Huancayo a buscar las medicinas entonces seguro que va a haber por ahí más agujeros que tapar bien sea medicina o bien sea transporte hay varias personas que también están apoyando con el transporte algunos incluso ellos ponen el petróleo a otros solo hay que ponerles el petróleo pero de hecho que va a haber más gastos pero bueno digamos que ahorita en base a esto estamos trabajando lo que nos importa ahora es que la planta tenemos seguro la plata hay que seguir presionando a las municipalidades porque la semana pasada aprobaron y pero en esta semana pero todo un trámite complicadísimo para soltar un dinero y firmar un cheque tiene que pasar por no sé cuántas mesas pero vamos con eso tendríamos asegurado esto hay una empresa también que no me acuerdo como se llama que nos va a donar 50 mil soles y como ellos trabajan con la católica han dicho que ellos van a ingresar directamente a la cuenta de la católica que son de hecho los que nos han contactado finalmente con la católica porque estaban en esta correteadera peleando con el DGMIC para que les diese la aprobación y no respondían ni teléfono ni correo ni whatsapp ni nada y ya por fin esta persona que ha trabajado con ellos nos facilitó un poquito más el contacto y yo dije para mí mejor porque manejar tanto dinero no deja de ser un problema pero bueno nosotros hacemos una declaración jurada de dónde viene el dinero y para qué es el dinero por todo el tema de blanqueo de dinero pero lógicamente cuanto menos menos problemas porque claro si estamos dando ya de medio millón de soles va a decir yo no he dado tanto dinero y en tan poco tiempo porque nosotros no esperábamos que la respuesta fuese tan positiva claro o sea llega un momento que dije no sé si vamos a llegar y de pronto precisamente precisamente padre eso o sea como que fuerte es esto de la solidaridad del ciudadano común y silvestre tiene una fuerza que puede hacer que las cosas cambien mire en tan poco tiempo se ha podido juntar tanta plata es algo importantísimo creo que todas estas crisis sociales morales dan también una oportunidad para que las cosas se vayan regenerando y particularmente el detalle de que viendo las viendo las estadísticas como San Ramón que es en número y en importancia política económica no es no está en el mismo rango en el papel que la Mercedes y Pichanaki es el lugar que más aporta o sea eso es significativo ¿verdad? Sí bueno empezamos primero empezamos una semana antes así que salimos con Carrerilla y la otra ventaja es que nosotros desde hace 10 años en la parroquia tenemos lo que se llama la pastoral del diezmo que el nombre suena muy feo suena protestante pero es una manera de identificar al feligrés con su parroquia de tal manera que voluntariamente aparte de la ofrenda que se hace en la misa más de unas 150 personas mensualmente aportan una cantidad a la parroquia de manera libre si el día que no pueden no pasa nada y el día que se enferman si hay que ayudarles se les ayuda a ellos pero de alguna manera ya son 10 años todos los meses se rinden cuentas de cuánto entra y cuánto sale se ha ido creando esta conciencia de que la parroquia somos todos o sea la parroquia no es un edificio no es el padre la parroquia somos todos los que vivimos aquí y en la medida que todos aportemos la cosa irá saliendo adelante gracias a esto salió el comedor popular entonces ya hay un trabajo de años hay una confianza de parte de la gente de las instituciones en el mercado por ejemplo todos los meses está el balance mensual de la parroquia entonces esto ha facilitado que la gente enseguida se ponga las pilas y empiecen a colaborar y a aportar entonces hay un trabajo ahí de la pastoral del viernes incluso antes de acción social parroquial que se empezó a palinar a ancianitos y eran personas que daban una cantidad mensual para con eso poder dar libres a los ancianos todos los meses y luego hacerles su fiestita cuatro días cuatro meses el día del padre el día de la madre el día del anciano y en la navidad entonces pues ese trabajo de concientización y sobre todo de transparencia es lo que nos ha ayudado bastante de hecho ahora querían salir con una hoja esta y digo no, no, no nosotros trabajamos con recibos de tal manera que todo el mundo tiene su recibos y dice yo he aportado tanto y aquí está lo que yo he aportado todos los días intentamos publicar en el en el Facebook Oxígeno para el una página de Facebook todo lo que se va sacando cada día y vamos informando más o menos las gestiones entonces toda esa transparencia y ese trabajo ya de años hace que la respuesta de la gente sea más rápida claro o sea digamos que hay un hay un ambiente ya más casi de familia se ha logrado que estas personas tengan esa confianza y eso explica mucho verdad ahora cuando la planta venga padre se supone que va a necesitar de un supervisor hay una persona que va a tener que o sea la planta llega con una con una persona que va a tener que armarla hacer el mantenimiento y dentro de de ese presupuesto ya ya está incluido eso hay un hay un ingeniero el señor Jiménez supongo que él va a designar a una a una persona verdad la instalación de la planta eso ocurre a cargo de la católica y hay una persona del hospital a la que capacita entonces el hospital se ha comprometido a poner una persona y hace dos días hablando con el presidente regional yo le planteé esta necesidad que tiene que haber una persona preparada porque el mantenimiento no es que sea complicado pero si tiene un mantenimiento sistemático por todo el sistema de filtros que tiene y eso hay que estar mirando cada cierto tiempo cada cantidad de metros cúbicos de oxígeno ir cambiando no es que sea muy complicado pero tiene que haber alguien que sepa entonces el director regional dijo que si se compromete a buscar lo más rápido posible un presupuesto para una persona que se encargue de eso supongo que mientras tanto la persona que ahora mismo se encarga del oxígeno es la que se iría encargando del mantenimiento de esta planta hasta porque ese presupuesto del gobierno regional lógicamente no va a llegar en 15 días y probablemente ni en dos meses pero si le han hecho ya la petición al gobierno regional a direza y el presidente del gobierno regional ha dicho que sí que van a ver la forma de cuanto antes viabilizar ese presupuesto para que haya una persona encargada y responsable del mantenimiento la ventaja de que todos hemos puesto en un sol es que el día que la planta la leje embotada nos vamos a echar todos encima de ellos y de eso la idea es hacer una donación condicionada entonces en principio el contrato con la católica lo hace el vicariato el vicariato hace la donación al hospital Pilo César de Marín pero con la condición de que el día que no necesiten esa planta porque llegue otra del gobierno regional del ministro o de quien sea la planta vuelve a nosotros y nosotros la donaremos a una institución similar que en este caso la primera opción como repito sería el hospital de salud y evitar que la planta se quede ahí botada y nadie haga nada de eso entonces Simsa nos está apoyando bastante en las gestiones y en esta cuestión también de la parte legal hemos dicho que nos ayudan un poquito a elaborar esta especie de acta de donación para lógicamente la planta tiene que quedar para ellos pero intentar que esto no se pierda que no sea una inversión más como tantas veces hemos visto que en un año o dos años es un elefante blanco ahí botado porque hay otro tipo de intereses claro Praxair es un monopolio claro para mantener un monopolio hay algo por debajo entonces a veces hay personas que son así irresponsables son capaces de dejar que la planta se malogre porque ya me ha pasado en otros sitios con cosas más pequeñas para ellos hacer su negocio con Praxair por debajo eso claro eso puede suceder y lo que lamentablemente sucede también es que cuando existe una pandemia cuando existe una crisis automáticamente existe una necesidad y un presupuesto y cuando esa necesidad se elimina los presupuestos se eliminan también entonces hay personas que están muy interesadas en que esto se vaya alargando porque de alguna manera les permite continuar incrementando presupuesto gastando y tal lamentablemente es eso es una de las cosas feas así como hemos visto el lado tan noble tan positivo de la solidaridad también hemos visto cosas tan perversas como gente que infla los precios que vende falsos certificados de que no tienes el COVID o sea a qué grado de perversión puede llegar eso y eso quizás padre tenga su explicación en la en la profunda crisis de los partidos políticos de las instituciones estatales porque fíjese o sea hay una ausencia de liderazgo enorme en en chanchamayo o sea si no usted no estaría liderando esto si tuviéramos líderes exacto exacto padre es para para felicitarlo igual este la preocupación sería porque ya lo escuchamos cuando Iquitos tuvo el mismo problema que pusieron la planta porque se movilizó también la iglesia con toda la población lo hicieron bastante rápido y este el problema fue que trataron aparentemente de boicotear la planta o sea que si se necesita vigilancia creo yo y además este alguien que le haga el mantenimiento permanente para que esa planta como usted bien dice y creo que hace bien en condicionar la donación de la planta porque lógicamente el gobierno es el que tiene ahí la obligación de poner esa planta en cada hospital pero hasta esperar a que lo hagan yo creo que hace muy bien condicionar la donación y llevar la planta cuando ya no se haga necesario en el hospital de marini hacia otro lado lógicamente pero yo creo que hay que tener sumo cuidado por el tema por el tema del monopolio que bien sabemos que existe en el manejo del oxígeno porque es un gran negocio en realidad más ahora todavía tener cuidado en la vigilancia además de darle el mantenimiento para evitar este problema con la planta que tanto esfuerzo está costando a toda la gente de por allá que de verdad que me conmueve la solidaridad de todas las personas en un momento tan complicado y de ver que tantas vidas todos los días de gente conocida se va perdiendo y le agradecemos mucho de verdad que esté liderando todo esto que no es fácil y que haya tanta voluntad de la población para poder colaborar lógicamente porque están sufriendo en carne propia todo el dolor yo tengo a la familia allá también y varios han sido tocados a Dios gracias ninguno ha fallecido pero sí han estado con enfermedad severa en casa en la casa de algunos familiares y todavía se están contagiando en otros entonces yo creo que es muy oportuno eso y este ofrecerle yo soy médico y tengo y manejo un grupo de colegas de diferentes especialidades que ahorita estamos abocados acá yo trabajo acá en el Rebagliati y tenemos varios pisos que estamos manejando pacientes con la enfermedad esta con el COVID pero este estamos prestos a poder ayudar lamentablemente la escasez de especialistas como usted dice es generalizada o sea el número de especialistas sobre todo intensivistas y subespecialistas pues es muy bajo para la cantidad de población que tenemos y ya usted sabe por todos los manejos que han habido y el descuido permanente en el tema educativo y en el tema sobre todo sanitario desde hace muchos años habiendo un crecimiento económico sostenible este sí pues es lamentable que una epidemia haya venido a desnudar todo eso y ver toda la precariedad que conservamos en todos los servicios a nivel nacional y sobre todo en provincia que es lo que más temíamos porque empezó aquí y en Lima pues este de alguna u otra manera hay muchos hospitales y parte privada que han podido más o menos manejar el tema y hasta ahora lo están haciendo pero claramente en provincia rebasa porque nuestros hospitales pues están muy descuidados lamentablemente y la población se ha acostumbrado a una precariedad y a un déficit de servicio y la mayoría de gente pues trata de viajar a lugares más céntricos de capitales de provincia o departamento venirse a la capital para poder curarse y lo cual debería de haber cambiado hace tiempo y como le digo este yo acá vemos varios especialistas que somos de la provincia que en algún momento estábamos intentando podernos reunir y probablemente quede para luego o sea y de repente con el liderazgo suyo también podríamos aprovechar algún este no sé yo alguna algún local que tenga la iglesia por allá para poder brindar algún servicio itinerante por toda la selva central de repente en algún momento yo creo que esa idea la he estado viendo yo hace tiempo y reunir acá algunos algunos colegas que son muy colaboradores de diferentes especialidades porque yo noto claramente yo soy cardiólogo y noto claramente la falta de cobertura en la especialidad allá las veces que he podido ir a los dos hospitales regionales y mirar cómo está la especialidad la que yo hago pues veo que tenemos lo mínimo lo más básico y entonces para que el especialista vaya a trabajar allá pues es bien complicado si solamente le ofreces una consulta médica o sea que un especialista va pues porque quiere hacer el desarrollo de su especialidad en donde vaya a vivir donde vaya a realizar la práctica profesional ¿no? yo creo que fuera del fuera del del salario que uno tiene creo que es muy importante ofertarle al especialista un ambiente apropiado de trabajo y de desarrollo profesional que creo que es fundamental para que puedan ir para allá y que pueda desarrollarse allá la parte sanitaria ¿no? y lógicamente pues eso le compete al gobierno central ¿no? al gobierno central fundamentalmente ¿no? fundamentalmente de dotar bien los centros sanitarios este a nivel nacional ¿no? si pues es una deuda que tiene y es un desfase tremendo ¿no? y por lo cual estamos viviendo tantas muertes y creo que lamentablemente se va a prolongar todavía unos meses más esto yo lo que lo que quería comentar es lo que usted decía padre que los trámites en Oxapampa y en Villarrica se hicieron de manera o sea tuvieron otro otro ritmo porque y aquí hay una cosa interesante que es la cuestión de la identidad como Chanchamayo ha perdido un perfil ha perdido una representatividad en Lima que existía hace 100 años 150 años históricamente eso está claro en cambio Oxapampa Villarrica y Posuso ellos se han consolidado un poco en base a una a un perfil histórico más o menos desequilibrado porque no se puede pretender ser la única colonia alemana hay muchas en el mundo todos los en todos los países de Centroamérica existe una colonia austro-alemana pero ellos han encontrado la excusa que les ha servido para trabajar juntos el club Oxapampa existe en Lima hace muchísimos años y eso funciona hoy a nivel político incluso les ha permitido avanzar en otros rubros en el en el turismo en el sector de la salud en el sector industrial en el sector agroindustrial en Oxapampa se fabrican ya conservas quesos etcétera y eso no es porque sean más capaces mucho más inteligentes simple y llanamente porque no han perdido esa ese sentido de trabajar juntos entonces una de las crisis que atraviesa Chanchamayo y que se ve en las pobres gestiones de los gobiernos locales es que no estamos representados o sea como como usted dice no nos conocen se oye el café de Chanchamayo cada vez menos y no se toma en cuenta también de que somos la despensa de cítricos más importantes de todo el Perú o sea por los 6-7 metros que tiene la carretera central pasa lo que Lima come entonces ahí yo pienso que también tenemos que hacer un mea culpa nosotros como 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 ciudadanos por ser un poco irresponsables y elegir por elegir y no reclamar y no participar o sea nos hemos acostumbrado a que nos solucionen los problemas o a que tengamos esa idea de que nadie nos va a resolver nada y cada uno sálvese como como pueda y eso no funciona eso simple y llanamente padre yo creo que no funciona el individualismo no ha funcionado nunca y fíjese ahora es un gran ejemplo cómo se puede haber juntado tanta plata en tan poco tiempo entonces ahí yo creo que ahí es una buena oportunidad para reflexionar sobre temas de identidad sobre temas de implicación ciudadana y sobre todo en generar líderes porque lo que necesitamos es eso gente que saque la cara por su comunidad sí sí eso está generando muchas cosas y porque los alcaldes están cuatro años después desaparecen absolutamente del mapa o sea es que no ni se les ve por la calle entonces tiene un protagonismo de cuatro años y después desaparecen y como digo cada vez que se habla del tema región selva central lo que hace todo el mundo es sacar su machete y decir esta va a ser la capital y en pasco y en huancayo se ríen se frotan las manos y dicen nada déjales a los niños que sigan peleándose lamentablemente es así yo esto lo he planteado varias veces y bueno ahora parece como que ya se están dando cuenta parece que están haciendo más caso porque son cotos muy cerrados la municipalidad salud o sea tú no puedes ir ahí a dar ninguna opinión bueno te escuchan por educación si padecito si padecito si padecito y no tienes derecho a opinar ni a decir nada porque para ellos es un ignorante que aquí no pintan nada peor también en mi caso que soy extranjero y no tienes derecho a opinar si quieren dar algo lo das y si no punto en Villarica conseguimos un electrocardiógrafo lo donamos al hospital con un contrato con un convenio y a los seis meses ¿qué pasaba? el director del hospital tiene su consultorio privado y tenía un cardiógrafo también en su consultorio y en el hospital no se utilizaba y me dice no es que no hay quien lo interprete pero si usted lo interpreta no está por internet lo sé yo que no soy médico entonces ya digo está todo tan cerrado no sé si tienen miedo o es la ignorancia que es atrevida y no deja a nadie que escuche igual el sector turismo por ejemplo cuántas veces yo en la municipalidad les he dicho el mochilero no trae dinero trae problemas trae drogas trae muchachas embarazadas y ustedes promueven turismo mochilero lo que trae dinero son las familias porque los niños se antojan de una cosa los papás quieren un buen hotel y están dispuestos a pagarlo compran fruta compran carne compran de todo incluso hay familias porque las hay matrimonios que los dos han trabajado tienen un buen sueldo una buena pensión se han jubilado 65 años vienen aquí compran su casita con su jardincito y acá están felices viven con mucho menos dinero que en Lima un clima mucho más saludable que en Lima y los niños vienen de vez en cuando un fin de semana en vacaciones los nietos con los abuelos es gente que te aporta dinero te aporta nivel cultural que faltan los hace porque la mayoría se tiene que ir afuera a trabajar y te están dando dinero pero que se hablan de eso y te miran así con ojos de plato claro es que no es que hay otra hay otra hay una hay una interpretación de la geografía de la economía del clima incluso que es errónea o sea mucha gente quiere tiene el sueño de llegar a Chanchamayo les gusta el clima y dicen yo voy a poner una piscina y lo primero que quieren hacer es cortar todos los árboles poner una piscina de cemento y construir un hotel de cemento entonces yo digo pero tú estás pensando al revés o sea estás invirtiendo plata en gente que va a venir a meterse a una piscina que va a venir con la noviecita que va a consumir cerveza y un ceviche por ahí punto o sea yo pienso que el grave problema que nosotros tenemos es que hay una ruptura generacional hemos perdido un poco esos referentes hacia nuestra gastronomía hacia nuestro entorno se ha perdido completamente entonces estamos gobernados por personas que tienen otra lectura de la geopolítica local son personas que no comprenden de la importancia de dejar de hacer la publicidad del turismo con una chica en bikini muchas veces les hemos explicado la persona que maneja los recursos humanos de las grandes transnacionales de las empresas más importantes es una chica que debe tener entre 28 y 36 años es una chica a la que le ha costado muchísimo salir adelante quitarle el puesto a un hombre y de pronto lo que va a ir es a un sitio donde hay un póster donde hay una chica que muestra los senos en una catarata o sea no tiene ningún sentido no se está jalando a ese caudal de familias que van a ir a descubrir un cafetal un naranjal que se pueden quedar cinco días en una en una finca entonces cuando uno le dice sería bueno que vengan los extranjeros te dicen no estamos preparados y le dices ¿por qué? porque no tenemos aire acondicionado pero yo no conozco a ningún europeo que va a venir a la Amazonía para esperar que le pongan el aire acondicionado de repente ese es un gringo de Texas pero yo no me puedo imaginar a una familia de alemanes buscando una casa con piscina y con aire acondicionado y con una tele enorme eso no tiene ningún sentido pero ¿cómo se le puede decir esto al digamos al subgerente de turismo de la municipalidad provincial que no ha hecho turismo una sola vez en su vida que no sabe lo que es el turismo y también hay un desconocimiento bárbaro sobre la sobre la riqueza histórica de Chanchamayo usted sabe los dos tomos del padre Ortiz que son valiosísimos para la historia de Chanchamayo o sea nosotros no los no los podemos comprar o sea ya le hemos planteado al alcalde muchas veces necesitamos un libro de historia de Chanchamayo y lo único que él dijo fue sí pero con poquita letra porque la gente no lee ¿cómo vas a hacer un libro de historia con poquita letra? o sea no tiene ningún sentido entonces yo pienso que hay un problema gravísimo cultural filosófico grave y gracias a estas cosas que son terribles es cuando uno se da cuenta quién verdaderamente es un líder quién verdaderamente tiene una intención de trabajar por su por su comunidad y quién solamente aparece cada cuatro años y se manda a hacer llaveritos y ¿sabe lo que hacen padre? que se mandan a hacer cajas de fósforo le ponen cinco soles dentro y le ponen ponen su nombre ahora yo digo ¿dónde están todos esos candidatos que decían que iban a trabajar por Chanchamayo? ¿dónde están señores los que se gastaron miles de soles haciendo publicidad? ¿dónde están? no los veo me gustaría me hubiera gustado que estén aquí ¿no? el único el papo el que ha que ha hecho una campaña con 30 millones de dólares creo papo Chávez a mí a mí de verdad que me conmueve mucho el grado de colaboración de toda la gente de la selva central de verdad que yo creo que sin el liderazgo del padre de la iglesia que fundamentalmente lo que aporta creo que a que la gente done es la honestidad porque ya la gente no cree en la parte política yo te apuesto si lo hubiera convocado alguna de las municipalidades o el gobierno regional la gente no tiene el nivel de colaboración que se ha conseguido en tan pocos días de eso estoy seguro porque la gente no confía sabe que los políticos la mayoría de ellos están metidos en temas de interés personal y en temas de corrupción y entonces claro eso es algo bueno que todavía la iglesia conserva y que la población lo percibe a Dios gracias y que permite hacer este tipo de cruzadas en tan corto tiempo yo creo que es un mérito que la iglesia se mantenga en esa línea y que ojalá que siga siendo así yo confío en que siga siendo esto y que por ahí se podrían canalizar cosas para el desarrollo de la región creo yo viendo que la gente responde bien y que confía y que sabe que la iglesia actúa con honestidad para confiar tanto dinero en tan poco tiempo pues es porque la gente realmente confía yo creo que por ahí se podrían canalizar ayudas y de despegue yo creo que Rubén en el tema educativo en el tema turístico yo creo que nos corresponde a nosotros que estamos en una edad apropiada ya de hacer cosas por nuestra región porque yo creo que la mayoría de nosotros ha conseguido ya cosas personales yo creo que deberíamos proyectar las cosas que son de desarrollo para la región yo creo que Rubén tú y Papo están metidos ustedes allá porque ustedes trabajan y viven permanentemente allá yo tengo la familia y voy cada que puedo para allá pero sí de verdad que me gustaría participar más activamente en cosas que sean de desarrollo para la región no pero siempre siempre tú nos has apoyado Luis yo pienso que ahí está claro que siempre tú has estado interesado y cuando ha sido necesario que la gente que forma parte de la asociación y que nos van a ver ahora luego vamos a dejar la cuenta para que puedan hacer sus aportes y todas las ideas yo pienso que se van a poder canalizar otro tipo de ofrecimientos padre la asociación del transporte sería bueno que nos diga usted ahora aproveche ahora para decirnos por ejemplo si necesita camiones camionetas qué tipo de transporte que es lo que la gente tiene muchas veces incluso almacenes sitios donde se puedan estoquear cosas qué tipo de necesidades son urgentes ahora por ahora como le decía el ejército se ha ofrecido ellos mismos a cargar traer las partes de la planta y ponerlas aquí y luego hay veces que salir corriendo a conseguir los hígeles donde se pueda y más o menos hay el señor del Royal Bus ha prestado su camioncito varias veces y esta familia tejada o tejera creo que es que son de perene ellos además ponen hasta el combustible y todo y el proyecto de Pinchis Parcaso varias veces ha ofrecido su imaginaria su movilidad pero todo lo que es estatal es un lío hay que pedir con mucho tiempo una jarada en cosas de emergencia lo privado es lo más rápido pero bueno por ahora digamos el ejército la verdad que está apoyando mucho mucho tanto el general como el comandante el mayor ahora está aquí al pie y él va viene para arriba para abajo a veces me busca vamos a un sitio vamos a otro ahora está en Lima ahí ha estado persiguiendo y él está en Lima por salud tiene una piedra en el riñón pero aún así desde el hospital está el hombre ahí y sin embargo la fuerza aérea ha desaparecido yo le pregunté y dice depende del responsable hay responsables que no quieren meterse con la población para nada simplemente su cuartel y bueno ya dije bueno entendedor pocas palabras bastan no la fuerza aérea nada nada ni una pluma de palomas nada mientras que el ejército han salido han salido a las calles con el padre de la merced a los mercados a volantear ellos mismos han impreso los volantes los afiches ellos han ido saliendo con el padre para pedir a la gente la fuerza aérea ni la reunión ni la reunión ni siquiera ni se han convocado nada ni esta boca es mía y supongo que saber sabrán porque prácticamente todos los medios locales de una u otra manera estamos saliendo porque están ahí los periodistas preguntando entrevistando o sea que esperamos no se ha pasado muchas veces ha habido comandantes muy solidarios y muy metidos con el pueblo que han apoyado bastantes cosas y otros que nada cuando necesitan algo vienen te piden te agradecen te dan tu propina y chao nada más bueno padre ahora es cuando uno se da cuenta quién es quién es quién lamentablemente esto es así yo pienso que usted tiene una cita dentro de poco padre lo vamos a lo vamos a dejar yo le agradezco creo que a nombre de todos los que me han preguntado muchas cosas ya tienen todas las respuestas ahora gracias por lo que por lo que está haciendo y bueno pues si esto fuera un partido de fútbol diríamos que la iglesia diez y los y los otros cultos cero no qué pasó con todos esos que pedían diezmos los que qué pasó qué pasó no no lo vemos padre qué ha sucedido se han se han invisibilizado completamente no hay bastante gente de otras iglesias que también está ayudando no de forma digamos organizada pero sí personal en el mercado una anécdota simpática porque un día estuvieron tres señoras allí del mercado y yo estoy un rato haciendo cuña y de ahí me vine y se acercó una señora de otra iglesia y creo que va a subir en el mercado pero vamos el detalle es el siguiente la señora se acercó y se disculpe señora yo no soy católica pero puedo aportar la causa es la misma que nadie es la misma si hay alguna persona en otra iglesia en un principio que ya estaba ahí diciendo que la iglesia tiene plata que por qué no ocupan ellos la planta que no sé qué pero yo dije que digan lo que quieran las cosas solitas se aclaran yo no pienso discutir ni pelear con nadie y ha dicho una vez en los medios y mire si usted no se fía de mí no tiene por qué fiarse yo no lo voy a convencer pero busque la forma de ayudar o sea no me tome a mí por excusa para no ayudar aquí se trata de que todos aportemos un arco que no te fías de mí pues compre un valor de oxígeno y a la persona que no lo necesite se lo prestas o se lo donas o lo que quiera pero no nos cagaremos de excusa lo que no tiene sentido leemos la misma Biblia los mismos mandamientos y ahora resulta que nos vamos a pelear por esto cuando el juicio final nos dice tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber no dice si era católico evangélico o adventista simplemente lo que a estos hiciste a mí me lo hiciste y así ha ido saliendo porque hay un comité en Osapamba otro comité en Satipu y ayer me llamaban de Monobamba que Monobamba se atiende también eclesiásticamente desde aquí y hay un comité del templo y también ellos han puesto han formado un comité para apoyar a la apuesta ayer me llamaron me lo contaron y dije muy bien les felicito digo ese es el cristiano digo de que no siempre solo ir a la iglesia y cuando hay un tipo de necesidades de esas simplemente los quedamos mirando rezamos por supuesto todos los días rezamos pero si yo puedo hacer algo más tengo que hacerlo si no que clase de cristiano soy así que bueno solito ha ido saliendo bendito sea Dios lo bueno es que aquí no hay que Furano ha sido la estrella todos estamos empujando el carro mucha gente está ayudando y la nueva prensa que a veces enseguida quiere buscar tres pies al gato enseguida se ha alineado y nos está apoyando bastante por eso digo que en ese sentido más incluso que el dinero que te puedan dar es la satisfacción de ver que la sociedad la provincia la región se está unando por un motivo común a ver si conseguimos llegar un poquito a las cabezas y que sean un poquito más honrados porque ayudar nosotros hemos hecho proyectos muchas veces en muchas cosas y no se puede ayudar más por falta de honradez ya les contaba el caso del que ahora fuese en Villarrica en San Ramón yo llevo aquí un montón de años simplemente una vez hemos hecho un proyecto con la posta la casa de acogida madre Teresa que está ahí con el doctor Muedas el doctor se mojó hemos ido por allá por acá estirando porque teníamos 17.000 soles de presupuesto nada más conseguimos de una ONG de España amigos míos pero el hombre se mojó por allá por acá y por supuesto él no pide en ningún momento nada ni para desgaste de zapatillas ni nada otros te piden su viático su combustible y yo que voy a sacar el carro así no vamos en ninguna parte y en Villarica había opción de conseguir unos ¿cómo se llama esto? para los niños que acaban de nacer antes de tiempo ¿incubadoras? para donar de un hospital en Santander incubadoras en un hospital en Santander grande el hospital Valdezilla tenía dos incubadoras nuevas y las que tenía estaban en buenos entonces dijeron estamos dispuestos a donarlas simplemente hace falta una carta del director del hospital y ellos que asuman lo que es el transporte el director del hospital dijo no se perdió o sea prefiero que por ayudar se pueden ayudar pequeñas cosas pero hace falta encontrar una contraparte honrada que esté dispuesto a poner también de su parte y a apoyar escuelitas rurales hemos hecho varias en comunidades nativas así pero porque con la comunidad puedes trabajar haces un proyecto y expones su parte y con muy poco dinero consigues hacer una escuelita decente donde no había prácticamente más que cuatro tablas que estaban que se caían pero porque hay un realés si no ese es el gran problema es un problema de moral porque parte del problema y ahora es la planta del hospital de la merced venía con su planta pero el hospital de la merced nunca se entregó oficialmente hubo ceremonia de inauguración pero no ha habido entrega oficial de la empresa de la empresa que fiscaliza hace la fiscalización entrega lo reciben revisan eso no ha existido y había una planta de oxígeno por eso la instalación está hecha pero la planta de oxígeno desapareció incluso antes padre de que suceda esto yo recuerdo haber comentado por el facebook y yo decía hace un año quizás un poco antes decía es tan triste lo que pasa en el hospital que se roban hasta el oxígeno y mucha gente se reía y me decían pero como crees que se van a robar el oxígeno si le digo los tanques de oxígeno del hospital están vacíos porque te los venden así vacíos y el oxígeno que estaba ahí ya lo vendieron y no los recargan y la gente pensaba que era una exageración o sea que el grado de corrupción el grado de perversidad se ha normalizado tanto que lo peor es que la corrupción no solamente es un ejercicio de los políticos ni de los funcionarios sino también es un ejercicio rutinario de los ciudadanos comunes y silvestres los que tienen y los que no tienen o sea hay una complicidad ahí que verdaderamente ese creo yo que es el gran problema que vamos a tener que afrontar en los próximos 10, 15 años porque para que esto se modifique se necesita una generación que crezca con otros valores con otra visión que no esté contaminada por todo esto es un drama es un drama terrible padre padre de todas maneras yo lo que quería también decir a la gente que detrás de usted a su izquierda a la derecha adelante hay familias hay hay un montón de personas anónimas que no salen el caso de nuestra gran amiga Albina Mapeli que me ha estado mandando siempre toda la información siempre al pie del cañón la nombro a ella porque desconozco quienes más están detrás pero seguro que hay cientos de personas que lo están apoyando y claro como usted dice no es usted solo usted también si no hubiera tanta gente detrás estaría bataleando estaría sin mucho ánimo claro así es es un bonito es un trabajo de todos hace falta organizarlo un poco por eso hay unos comités pero está bien bajan porque somos comités de trabajo cuando hicieron los comités yo después se lesioné dije a este no le voy a llamar porque nos va a estorbar más que otra cosa entonces con el mayor y la subprefecta que la verdad que me sorprendió la subprefecta la doctora Sara de Marín me sorprendió porque es muy activa muy activa nos ha acompañado a muchos sitios ha ido haciendo el contacto con los directores de los bancos muy bien muy bien y el ejército para sacarse el sombrero que es gente que no es de la zona o sea que ellos terminan sus dos años se van a otro sitio y si te he visto no me acuerdo y sin algo están muy identificados con la zona muy identificados claro hay que pensar que las primeras instituciones que tuvieron presencia en Chanchamayo ya desde finales del siglo XVII incluso son precisamente la iglesia y el ejército con el fuerte con los fuertes que después fue el fuerte de San Ramón pero antes ya había presencia entonces me parece bien que vuelvan a trabajar juntos y evidentemente siempre con la presencia de los ciudadanos no sé no sé si tienen algo más que preguntarle al padre para dejarlo al padre libre para que siga en la batalla o simplemente reconocer el trabajo que está haciendo liderando toda esta cruzada y agradecerle por todo el tiempo y la dedicación y la honestidad que está poniendo para esto padre muchas gracias por todo en realidad como Chanchamayinos nada agradecerle y bueno lo que podamos seguir sumando apoyando lo vamos a hacer de donde podamos gracias bien padre muchas gracias repetidas veces estamos aquí para lo que necesite y nada darle desearle buen buen viento y que cuente con nosotros también ahora yo voy a poner el número de cuenta al final del video para que la gente haga su haga su aporte y que quede claro que esto está gestionado directamente con el con el con el receptor que que son ustedes y que tenemos plena confianza en que van a hacer una buena utilización de todos los aportes que que ya se han hecho no nos queda ninguna duda en el face como digo oxígeno para de mil en chamayos se llama la página de face ahí estamos actualizando los datos los ingresos los contactos que se van haciendo las gestiones intentamos más o menos mantenerlo al día porque es importante que la gente sepa y la verdad que hay expectación porque yo me encuentro con la gente por la calle y pregunta ¿ya han firmado el convenio? porque yo que esta semana lo firmó y yo digo sí, sí eso he dicho pero no hemos podido pero la gente está al tanto o sea están ahí están expectantes ayer en Pichanaki me llamaron por teléfono estaban reunidos cuando les dije ya por fin el Dijemí ha dado el visto bueno se pusieron a aplaudir o sea la gente está ahí con toda la ilusión con todas las ganas cuando lo del Dijemí no salía ya mandamos a la gente hay que rezar que alguien toque el corazón de esas cabezas frías o yo que sé que habrá que tocarles y a las 4 horas salió y a no ser la reunión por por teléfono que estábamos hablando con varios del comité y dije ya he hecho a mis abuelitas que ya puedo rezar por otra cosa que usted ahora no se guió ¿no? que no se guió y yo tenía miedo que demorase un montón en dos días nos dieron el permiso o sea que hay cosas que solitas han salido teníamos miedo al gobierno regional y él fue el que públicamente felicitó la iniciativa la acción y que por supuesto no podía frenar esa planta que él reconocía que el gobierno regional había prometido y me alegras mucho ya que hay cosas que ¡pum! ahorita se van dando y eso alegra y motiva bastante ¿no? que bueno padre muchas gracias muchas gracias y la gran paradoja que mucha gente comenta dice ¿no? ¿cómo es posible que en el pulmón del mundo el que nos da oxígeno al resto de los ciudadanos de la tierra necesite oxígeno es una gran es una gran paradoja y felizmente pues este que hay gente como como todos ustedes que que están haciendo posible que esto se pueda resolver muchas gracias padre animo también a todos los que nos están viendo especialmente a todos nuestros paisanos que están que están viviendo en Italia en Alemania en España en Estados Unidos a todos nuestros paisanos que tienen doble pasaporte no se olviden ustedes que son medio italianos medio alemanes medio ya se han vuelto medio españoles medio gringos no se olviden de dónde vienen no cuesta nada cien euritos cien dolaritos no se van a volver pobres anímense colaboren y así de todas maneras estamos haciendo su pago a la maravillosa infancia que tuvimos en Chanchamal bueno un fin de semana es el pago hay que hacer el pago muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado ahora que tengan un bonito fin de semana y este seguiremos en contacto padre Alfonso Luis Inga y Papo Chávez siempre juntos para intentar apoyar a nuestro pueblo estén muy bien a todos gracias ha sido un gusto gracias 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 gracias